Christian Nodal habló, ¿Cómo será su futuro con Belinda? Hola a todas y a todos, yo soy Garto, aunque Nodal y Belinda se han vuelto mucho más discretos sobre su propio romance y surgido detrás de las cámaras de La Voz México. La famosa pareja está más que enamorada y tiene planes a futuro, en el cual incluyen sus propios hijos, el cantante que recientemente fue nominado a los premios Grammy, confesó que a sus 21 años ha encontrado estabilidad en su vida y en su novia, una persona con quien aprende y o sobrellevar los problemas de la carrera artística que está afrontando. Esta es la mejor etapa de mi vida, comentaría a través de una entrevista el propio Nodal. Hoy en día me encuentro muy realizado, el estar con una persona, con Belinda, que me ayuda a sobrellevar todo esto, con la que aprendo y comparto tanto. Añadiría en su publicación, Nodal aseguró que estar más contento con su carrera artística es debido principalmente a su relación sentimental, por lo que sí piensa en formar una vida en pareja con la cantante de En el amor hay que perdonar. El cantante mencionaría que dentro de 5 años se ve al lado de Belinda, espero estar muy feliz disfrutando con hijos, comentaría así. Además destacó varios puntos de su propia vida, con los cuales vislumbra como se encuentra sentimentalmente con la artista de origen español, y a la importancia de su trayectoria de la música. Todo está fluyendo muy bonito, jamás había estado tan estable y tan feliz, mencionaría en la publicación. Sigo haciendo todo con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto para mis fans, mi música es lo mejor que sé hacer. Concluiría de esta manera, la famosa pareja destaparía su romance a principios del mes de agosto, exactamente el día 4, a través de unas románticas fotos en las cuales vía Instagram, serían sumamente virales. Te amo, escribiría el joven cantante, conocido como el niño de la banda, fue así con la cual confirmó ser dueño del corazón de una de las mujeres más codiciadas de todo el país, y que hasta ahora había preferido mantener su relación, y cada una de sus relaciones pasadas, en la máxima discreción. La noticia pronto llamaría la atención de todo México, y en cuestión de horas, se convirtieron en la pareja de un momento hasta el día de hoy, ya que derrochen ternura y complicidad con sus apariciones públicas, pero también despertaron siendo rumores y pensiones que siempre han tratado de separarlos, aunque todo eso únicamente ha hecho reforzarlos aún más, ya que inclusive el propio Nodal dice que quisiera tener 5 hijos con Melinda, de los cuales 4 ya tienen hombres, entre ellos Belly y Christian. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Me harías un enorme favor, si compartieras este video, o cualquiera que te interese del canal, con amigos tuyos, o personas que le interesan este tema, para que así, crezcamos como familia. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.